Esta es la casa de la Mijangos, es la casa más famosa y terrorífica de todo Querétaro. En 1989 fue un lugar que presenció un escenario muy sanguinario. Debido a muchos problemas y una ruptura matrimonial, Claudia Mijangos comenzó a tener alucinaciones e ideas delirantes. Ella fue sentenciada a 30 años. Hoy en día si pasas por aquí y más de noche se siente una vibra negativa muy fea, te puedes llevar un gran susto en este lugar.